Buen día, mi nombre es Mayerly Reina, estudiante del Programa de Comunicación Social SEAD Pusagasugá. Pertenezco al Semillero de Investigación SIDER aproximadamente 5 años, el cual me ha permitido generar habilidades en las competencias de investigación y obviamente acorde con las disciplinarias. Mi experiencia desde el área investigativa ha sido muy gratificante, ya que he tenido la oportunidad de representar a la universidad a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!